Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Historias Innecesarias. Hoy una historia de esas que tanto nos gustan, que contiene asesinos, sectas y falopa. Hoy la historia de un hombre que puso fin a una era, la historia de Charles Manson. Charles Manson nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati. No tenía nombre, solo se llamaba Maddox, que era el apellido de la madre, quien lo tuvo a los 16. Su padre biológico abandonó a la madre ni bien se quedó embarazada y, años después, ella se casó con William Eugene Manson. Charles robaba tiendas y se escapaba del colegio. A los 13 fue a un colegio para delincuentes juveniles y lo terminaron encerrando en una correccional donde Charlie declaró ser violado. En el 51, ya con 17 años, se escapó de la correccional con dos reclusos más. Robaron autos, pero los atraparon y los enviaron a una nueva. Se le realizaron estudios y tenía un coeficiente intelectual bastante superior al medio, algo bastante peculiar, teniendo en cuenta que era analfabeto. Su tía lo sacó de la correccional y le dijo que lo ayudaría a conseguir trabajo, pero meses después lo encontraron violando a un chico y amenazándolo con un cuchillo. Lo transfirieron a un reformatorio, lo liberaron a los 20 por buen comportamiento y volvió a vivir con su tía. Se casó con Rosalie James Willis, pero lo volvieron a meter preso y mientras estaba ahí, su esposa dio a luz a Charles Manson Jr., su primer hijo. Charles recibe la libertad condicional por 5 años. Se divorcia de Rosalie a los 24 y, para ganar dinero, prostituye a una chica de 16 años. Se comenzó a interesar mucho por un libro llamado ¿Cómo ganar amigos e influenciar a la gente? Comenzó a entender la vida a su manera. Una mezcla de racismo, esoterismo, elementos de la cienciología y herramientas de libros de autoayuda. Conceptos que en ese entonces eran novedosos, como la armonía, el karma y derivados del budismo, dieron sentido a su existencia y lo ayudaron a sobrevivir en ese entorno agresivo. Se cree que en toda su vida carcelaria desarrolló una estrategia para sobrevivir a los ataques de los otros presos, hacerse el loco. Básicamente, fingía ataques, espasmos y brotes psicóticos para dar miedo a los mayores que él y lograr que lo dejen en paz. Comenzó a manipular gente. Era muy carismático. Lo vuelven a meter preso y aprende a tocar la steel guitar y conoce a Phil Kaufman, un conocido productor que trabajó hasta con los Rolling Stones. Phil decía que Charles era malísimo con el instrumento, pero que cantaba muy bien y escribía excelentes letras. Kaufman le dijo a Charles que, cuando salga de la cárcel, mejore sus canciones y elija las mejores para presentar el disco a gente de Universal Music. Uno de los sueños de Charles, convertirse en estrella de rock, comenzaba a hacerse realidad. A los 32 años, Manson ya había pasado casi la mitad de su vida mudándose de prisión en prisión. El día que lo iban a liberar, en el 67, rogó para quedarse en la cárcel. Decía que la cárcel era su madre. Para ambientarlos, recordemos que estamos en los años 60. Charles quedó libre en San Francisco, el epicentro del movimiento hippie. Drogas, amor, paz, revolución sexual, protestas contra la guerra, flower power, etc. En los 60 la sociedad cambió mucho, y Charles también. Y de esa combinación entre el movimiento hippie y las multitudes que seguían a todo lo que sonasa espiritualidad, Manson tuvo todo el juego a su favor. En California, Charles comenzó a formar su secta, llamada La Familia, conformada casi en su mayoría por mujeres jóvenes queriendo ser libres del capitalismo y de los mandatos sociales, etc. Mary Brunner fue una de las primeras en unirse. Charles vivió en su casa, pero llevó a más mujeres, como a Susan Atkins, Patricia Kramwinkel y Lynette Fromm, que ya eran conocidas como las chicas de Charlie. Charles aprovechó la movida hippie y comenzó a hacerse conocido como una especie de gurú espiritual. Su grupo, como casi todos los grupos hippies, predicaba el amor, la paz, la vida comunitaria, las artes, etc. Consumían mucho LSD, anfetaminas, marihuana y hongos. Junto a sus miembros, se instalaron en un viejo autobús decorado a los hippies y recorrieron el país durante meses e iban reclutando nuevos integrantes. Mary Brunner dio a luz a otro hijo de Manson, Valentin Michael. Para ese momento, ya eran unos 30 miembros en la familia. Se habían sumado personas como Bobby Boussolaire, un actor conocido del momento, y Tex Watson. Se cree que la familia llegó a tener más de 100 miembros, incluyendo niños. Todos seguían religiosamente las enseñanzas de Manson. Lo tomaban como un mesías. Charlie convencía a sus seguidores de que había que rebelarse contra los establecimientos, que eran la reencarnación de los verdaderos cristianos. Él podía jugar con la psiquis de la gente y averiguar rápidamente las debilidades del otro, para usarlos a su favor. Reitero, era un gran manipulador. El sexo funcionaba como un instrumento más de control. Todas las inhibiciones quedaban destruidas bajo las órdenes del gurú. Que decidía quién se acostaba con quién en las orgías del grupo. Todas las chicas tenían que acostarse con Charlie al ingresar a la comuna. Si se negaban, eran expulsadas. Normalmente, la proporción en las orgías eran cinco mujeres por cada hombre. De esta manera, Charles aseguraba el interés por parte de los nuevos visitantes. Él se veía a sí mismo como un genio musical. Kaufman, el productor de la prisión, se unió a la familia al salir de la cárcel, pero se alejó de ellos por diferencias ideológicas. Charles fue a presentar su disco, pero lo arruinó todo. Su desempeño fue un desastre. Toda la familia fue hospedada por Dennis Wilson, pero terminaron desalojándolos, porque destruían la casa cuando estaban bajo los efectos del LSD. Este fracaso musical tiró abajo la fantasía de Charles de convertirse en estrella de rock, y fue una de las chispas para que todo esto explote. La secta siguió de forma nómade, hospedándose en diferentes ranchos y sin pagar, ya que Charles ofrecía favores sexuales de las mujeres de su secta a los dueños de los lugares. Para esta época, los Beatles sacaban su nuevo disco, el álbum Blanco. Charles lo escuchó y se obsesionó. Decía que sus predicciones estaban ahí, y que los Beatles escribieron ese álbum para su secta. Interpretó las letras y adoptó el término Helter Skelter, título de una canción, para denominar una guerra mundial racial entre blancos y negros. Durante esta lucha, según Charles, la familia se escondería en un agujero en el desierto, junto a los Beatles. Según Charlie, los negros eran fuertes pero estúpidos. Por lo tanto, ganarían la guerra racial, es decir, matarían a todos los blancos, y en ese momento, la familia Manson saldría y, por la incapacidad de los negros para gobernar, terminarían dominando el mundo bajo el mando de su líder, Charles Manson. Si eso te parece una locura, imagínate que él estaba seguro de que los Beatles llegaron a la misma conclusión, y que le estaban dando ese mensaje al mundo a través del disco. A mediados del 69, la familia ya estaba involucrada en cientos de robos. Tex Watson, uno de los miembros, robó dinero a un traficante llamado Bernard Crow, y Tex terminó amenazado por este traficante. Manson tenía miedo de que este narco tome venganza, ya que creía que este hombre pertenecía a las Panteras Negras, un partido nacionalista negro. Por lo tanto, la secta se armó y se atrincheró en el desierto. Pero había que conseguir más dinero para comprar más armas. Por lo tanto, la familia intentó tomar la casa de un profesor de música, Gary Heeman. Manson le cortó la oreja y se la cosieron con hilo dental. Bobby Boussolell, el otro miembro de la secta, golpeó al profesor y lo apuñaló hasta la muerte. En la pared, con sangre, escribieron Political Piggy y dejaron la característica huella de las Panteras Negras. La familia dejó esta huella para adjudicarles el asesinato de Gary a las Panteras Negras y comenzar la guerra racial. Al mismo tiempo, Manson contrató a una pandilla de motociclistas, los Straight Sadans, para que los protejan. Pero dos días después, la policía arrestó a Bobby por el asesinato del profesor, ya que lo encontraron manejando un auto que era de este hombre. Y acá fue cuando comenzó la etapa más oscura de la secta. Manson, que ya estaba enojado por su fracaso musical, se enojó aún más con el arresto de Bobby. Por lo tanto, el 8 de agosto del 69, envió a miembros de su secta a una mansión en Beverly Hills. Querían recrear un crimen similar al anterior para que la policía crea que el asesino de Gary Heeman seguía libre y que encarcelaron a Bobby erróneamente. Casualmente, esta mansión era de Terry Mitchell, un productor con el que Manson había tenido unas discusiones. Para Charlie, este hombre era el culpable de su fracaso en la música. Charles ordenó a su secta destruir a todos los que estén en esa mansión de la forma más violenta posible. Pero meses atrás, esa casa había sido alquilada por el director Roman Polanski y su mujer, la reconocida actriz Sharon Tate, que estaba embarazada de 8 meses. La familia cortó los cables del teléfono, mataron a balazos a un estudiante que se cruzaron e irrumpieron en la casa, donde, además de Sharon Tate, había 3 invitados. Jay Sebrin, Boogish Wikowski y Abigail Folger. Roman Polanski estaba trabajando en una película en Europa. Cuando entraron, Tex Watson dijo que él era el diablo y que venía a ser el trabajo del diablo. Acto seguido, colgaron de una viga en el techo y con una soga al cuello a Sebrin y a Sharon Tate. Los dejaron apenas tocando el piso. Sebrin no dejaba de gritar. Tex le disparó y le pateó la cara muchas veces, rompiéndole la nariz y la cuenca del ojo. Acto seguido, lo apuñaló 7 veces. Wikowski recibió 2 tiros y 51 puñaladas, mientras que Abigail Folger recibió 28. Sharon Tate continuaba viva, colgada del techo, rogando por su vida y la de su bebé. Fue acuchillada 16 veces y murió junto a su hijo. Susan Atkins, con la sangre de Sharon, escribió Pig en la puerta de la casa. Fue el asesinato más sangriento y macabro que la industria del cine vio hasta el día de hoy, y casi que puso fin a la época dorada de los 60. Al día siguiente de este crimen, 6 miembros de la familia, junto a Manson, entraron a una casa de Los Ángeles donde vivía una exitosa pareja, Leno y Rosemary LaBianca. Entraron por la puerta de atrás y Manson despertó a Leno apuntándolo con un arma. Ataron a la pareja, les pusieron almohadas en las cabezas y les dijeron que solo les iban a robar. Acto seguido, Manson se fue de la casa. Charlie le había robado la cartera a Rosemary y planeaba dejarla en un barrio de mayoría afroamericana para implicar a los Panteras Negras. Lo hizo, pero la cartera fue encontrada mucho tiempo después. Mientras tanto, Tex Watson acuchillaba al hombre 12 veces y le tallaban el abdomen la palabra War. La mujer recibió 41 puñaladas. En las paredes, con sangre, escribieron Rise y Dead to the Pigs. En la puerta de la ladera, Helter Skelter. Antes de volver a su rancho, se bañaron en la casa, jugaron con los perros y volvieron haciendo dedo en la ruta. La paranoia en Los Ángeles crecía día a día a raíz de estos crímenes. A mediados de agosto del 69, la policía irrumpió en el rancho de la familia. Manson y 25 otros integrantes fueron arrestados por ser sospechosos del robo de autos. No había ningún tipo de sospecha de que la familia estaba unida a los atroces asesinatos. La policía ni siquiera había atado cabos entre los crímenes, ya que cada crimen pertenecía a un departamento de policía distinto y no compartían muchos datos entre ellos. Fueron liberados al poco tiempo, pero todos quedaron alerta. Abandonaron la comuna y se fueron a otro rancho en el Valle de la Muerte. Meses después, y bajo órdenes de Manson, la familia torturó y mató a un doble de riesgo llamado Donald Shorty Jean. Supuestamente, este hombre sabía secretos de la secta y podía arruinarlos. Su cuerpo fue encontrado recién ocho años después. Al tiempo, chicas amenazadas por Manson relacionaron a Susan Atkins con el asesinato de He-Man, el profesor de música, y la policía la detuvo. Susan confesó haber acuchillado a Sharon Tate y haber probado su sangre. Ya en la cárcel, Susan Atkins comenzó a hablar de más y le contó a sus compañeras de Zelda todo lo que había pasado con lujo y detalle. Si no hubiese hablado de más, o si sus compañeras no la hubiesen tomado en serio, este crimen jamás se hubiera resuelto. Sus declaraciones, más la de la pandilla de motociclistas que protegía a la familia, más un arma de la escena del crimen y unas huellas dactilares obtenidas, hicieron que la policía ordene arrestar a Manson, Tex Watson y a más miembros de la secta. El 1 de diciembre de 1969, el fiscal Vincent Bugliosi dio una rueda de prensa donde anunciaba que los crímenes de Tate y la Bianca fueron resueltos. Durante los meses siguientes y a lo largo del juicio, Charlie lograría su sueño de convertirse en una estrella, pero no de rock precisamente. A Manson se le permitió ser su propio abogado. Sí, como a Ted Bundy. En el juzgado apareció con una cruz tallada en la frente, que después se convirtió en una esvástica. Sus seguidoras se tallaron la misma marca para acompañar a su líder. El principal testigo del juicio era Linda Kasavian, que había abandonado el clan y se le otorgó inmunidad. Era la única que demostraba culpa y arrepentimiento por todo lo sucedido. A finales de los 70, Manson testificó durante una hora. Se reafirmaba como un inocente reflejo de su entorno. A mitad de los juicios, Manson se rapó y dijo que él era el diablo. Acto seguido, sus seguidoras, ya acusadas, hicieron lo mismo. Mientras todo esto pasaba, el resto del clan estaba de guardia fuera del juzgado e incluso amenazaban y llegaron a atacar a los que iban a declarar como testigos. Al principio, las acusadas se hacían cargo al 100% de los asesinatos, remarcando la inocencia de Charlie. Aseguraban que el plan fue elaborado por Linda Kasavian, la arrepentida. Si bien era más que obvio que Charles había elaborado todos los planes, no había ni una sola prueba que lo vincula a los homicidios. En el 94, el abogado de Leslie Van Haren fue encontrado muerto y nunca se definió su causa de muerte. Pero se cree que fue venganza, ya que este abogado buscaba que no se absuelva a Charles, pero sí a su defendida. Manson, Atkins y Karen Winkle recibieron 7 cargos por asesinatos y conspiración. Watson fue juzgado aparte, pero recibió la misma condena. Y por último, Leslie Van Haren recibió solo 2 cargos por asesinato. El juicio por los asesinatos de la pareja La Bianca y Sharon Tate tuvo 84 testigos y terminó recién a inicios del 71. Los 5 fueron condenados a muerte y ninguno mostraba signos de arrepentimiento. Pero, en el 72, se abolió la pena de muerte en California, así que todos recibieron cadena perpetua. Con el tiempo, ya en la cárcel, el discurso de Manson fue perdiendo influencia, pero había grupos neonazis y satanistas que aún lo apoyaban. Manson recibió 20.000 cartas al año, la mayoría de admiradoras enamoradas. Susan Atkins dijo que vio a Jesús en su celda y junto a Tex Watson se convirtieron al cristianismo. Ambos escribieron libros y Watson le tiró toda la culpa a Manson. Un agente del FBI dijo que Manson no ordenaba los asesinatos directamente, sino que creaba un clima donde generaba que los miembros de la familia deseen hacerlos para complacer a su líder. Para finales del 72, la familia continuó cometiendo asesinatos y delitos, hasta intentar matar al presidente de los Estados Unidos, a pesar de que sus principales cabecillas ya estaban presos. Kaufman, el productor del que hablamos al principio, sacó 2.000 copias del disco Lie, interpretado por Charles Manson, pero vendió pocas. Hoy en día lo podés encontrar en Spotify junto a otros discos que sacó. Charles dio muchas entrevistas y dijo cosas como... Do you believe in God, Charles? Sure, I believe in myself. Why wouldn't I? Which one? Do you feel blame? Are you mad? Do you feel like wolves? Who you are? Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bomb, a hobo. And a straight razor, if you get too close to me. Le preguntaron qué opinaba sobre Ted Bundy, otro asesino en serie, y dijo... Bundy es su mamá. Bundy es ahí trying to prove something to his own manhood. That's got nothing to do with me. Susan Atkins falleció en el 2009. Patricia Kenenwinkel es la presa más longeva de California, y sigue cumpliendo su condena aún hoy, en el 2019. Charles Manson pasó el resto de su vida en la prisión de Hoffman, en California. Fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, y jamás mostró arrepentimiento de nada. Nunca se sintió culpable. Tenía cáncer de colon y murió el 18 de noviembre de 2017 por un paro cardíaco a los 83 años. Sin dudas, Charles Manson y su familia pincharon para siempre el globo de la fantasía hippie. Espero que les haya gustado la historia innecesaria de hoy. ¿Nos reencontramos el domingo que viene? Nos reencontramos el domingo que viene. Hasta luego.